Es composición, a ver Mata a este grupo, o sea por la pinta ¡Esa! Tus ojos me enamoran, tu mirar me hizo una roncha Por donde pasas irradia tu olor a coliflores frescas Tus besos me deliran y tu mano es como una lija Que me acaricia y me deja ardiendo la piel Por donde pasas? Placa, vamos de cuerga, así te muestro mi versión de la vida Placa, ojo que engrano y no paro hasta hacerte el año entero poesía Placa, abrí la boca que yo te meto mi chocolate Placa, quédate quieta que yo te abro la cajuela del auto para que me lleves Ahí escondido hasta tu casa, por cualquier lado, porque no tengo nada que hacer